Freud consideró el narcisismo una fase fundamental en la construcción del sujeto. La ilusión de que el mundo gira a su alrededor es esencial en la infancia, pero al paso que vamos creciendo y enfrentando las frustraciones de la vida, es necesario que esa ilusión se disipe. Al anhelar la perfección de su vida e imagen puede ser una carga muy pesada y acabar trayendo consecuencias muy negativas. Las redes sociales pueden funcionar como un trampolín para la baja autoestima, pues presentan una visión unilateral de la realidad y, cuando pasamos mucho tiempo en contacto con ella, empezamos a creer que ese mundo de parejas apasionadas, platos exóticos y mochilones increíbles es de hecho la vida real y que la gente no se enfrenta a problemas. Al mirar nuestra realidad en confrontación con este mundo virtual es que aparecen los síntomas de la depresión y la impresión de que no es normal tener un día tedioso o golpear un PF en el almuerzo y dejar su Instagram sin glamour. ¿A fin de cuentas el conflicto de generaciones es una brasa, vive? Sin caso, la gran lección que se puede sacar de esa reflexión es que todos podemos aprender unos con otros. Los Bomers y la generación X necesitan relajarse más, aprender de la practicidad y sed de innovar de los más jóvenes. Por otro lado, los milenios necesitan ejercitar más la paciencia, la atención y practicar la desconexión. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó un día entero sin su smartphone? ¿Será que vale la pena renunciar a su privacidad por algunos joyas? Prestar atención a las personas a su alrededor e intentar absorber lo que ellas tienen de mejor en el comportamiento puede ser la clave para una convivencia mejor en la sociedad y en el mercado de trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gracias por ver el video.